Mariana Bravo, integrante del Gobierno Comunal de Luis Palacios, nos comenta de varias actividades que se van a desarrollar en las próximas semanas allí, precisamente en esa localidad. Entre ellas, una feria de artesanos que está programada para este próximo 7 de agosto. El día 30 vamos a estar realizando una actividad desde el área de género con un grupo de mujeres de la localidad que se está formando, que se está conformando y bueno, estamos ahí tejiendo lazos de contención y también un poco salir a visibilizar las luchas tanto de las diversidades como de las mujeres. En este caso lo que vamos a hacer es la pintada de un mural visibilizando justamente la lucha de las disidencias. Entonces, bueno, vamos a estar pintando un mural, charlando un poco, explicando el porqué de las banderas, de los colores y quizás con la participación de algún referente del colectivo, ¿no? Contando por ahí un poco la experiencia que tienen, que tuvieron y bueno, más que nada siempre nos enfocamos en poder visibilizar todas las problemáticas y en este caso la lucha que vienen trayendo desde el colectivo. ¿El lugar lo han definido ya? El lugar va a ser acá el paredón que está entre la comuna y el SAMCO porque justamente es un lugar de un tránsito bastante grande, entonces la idea es que el mural pueda ser visto por muchas personas. ¿El 30 de agosto? El 30 de agosto, el horario está a confirmar, pero va a ser después del mediodía y como te decía, la idea es poder hacer visible que, bueno, somos muchos, diversos y sobre todo el respeto. Aprovechamos también actividades de artesanos. Actividades de artesanos y este agosto estamos a full. También el día 7 de agosto vamos a estar llevando a cabo la feria, ahora que podemos, que el protocolo nos los permite, vamos a estar llevando a cabo una feria de emprendedores locales, siempre es importante, nosotros tratamos de que estas ferias puedan, quienes formen parte sean personas de la localidad, justamente primero por una cuestión de protocolos y segundo, porque queremos que ellos puedan comercializar en la localidad lo que generan y lo que producen. Y también vamos a tener la participación ese día del circuito de seguridad vial para niños y niñas, así que, bueno, van a ser dos actividades completas. ¿Vamos, vamos, vamos, 7 de agosto? 7 de agosto, también el horario va a estar a confirmar, pero va a ser en el predio de ferias de artesanos.